Llorando A lembrar de un amor Que un día no siempre quiera Ay, corazón Pa' estar conmela Donde voy Ay, corazón Pa' estar de siempre Donde voy Ay, corazón Ay, corazón Pa' estar conmela Donde voy Ay, corazón Pa' estar de siempre Donde voy Llorando estará A lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Canso y sentó Melodía de amor Un momento que fica Nueva Ay, corazón Pa' estar conmela Donde voy Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay,ước Ay, corazón A lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Canso y sento Melodía de amor Un momento que fica no ar